Pero si aquí estamos en Piedra Blanca, Piedra Blanca de Monseñor Noel, Piedra Blanca de Bonao, porque hay una Piedra Blanca en San Cristóbal, también hay un municipio en San Cristóbal que hay más Piedra Blanca, pero aquí en la provincia de Monseñor Noel también hay un Piedra Blanca. Aquí estamos ya en la autopista de Juan Pablo Duarte, seguimos aquí, y esto es el municipio de Piedra Blanca, bueno, al lado izquierdo aquí está el municipio de Piedra Blanca, mirenlo ahí, el lado izquierdo exactamente, por debajo del elevado, todo eso ya es el municipio, o sea que en sí no vamos a entrar al municipio de Piedra Blanca, no vamos a entrar ni tampoco a la ciudad de Bonao, porque la autopista sale por fuera, pero estamos bien, vamos bien, vamos rumbo a nuestros compromisos, y mientras tanto mostramos y compartimos con vosotros todo lo acontecido en nuestro trayecto. recordando que estamos a 12 de octubre del 2022, y estamos mostrándoles pequeños detalles, ahí vemos los estudiantes que van para la escuela, eso es Piedra Blanca, todo eso que vimos, ahí terminamos ya y salimos del municipio. tenemos problemas con las emisoras también, queremos informar, porque también aquí en el Cibao hay otras emisoras, se pierde, se se diversa, se bifurca la radio, porque ya las emisoras que estamos acostumbrados a escuchar en la capital, aquí no se escuchan, entonces, pero estamos ajustando eso para poder ponerle buena música clásica, como siempre lo hacemos. Bueno, seguiremos grabando en otro lugar más interesante, solamente queremos grabar la entrada de Piedra Blanca, y más adelante seguiremos ya mucho más dentro de la ciudad de la vega, que la paz de dios sea con todos, con todos ustedes, y vamos a dejarlo un ratito más, solamente un ratito más, contemplando la carretera, y después comenzamos a grabar en la ciudad de la vega, y posteriormente en Santiago. Da deseo de cantar y alabar a Dios toda la belleza natural que contemplamos en la carretera. Y gracias a Dios que este país no se depredó, porque una vez había, cuando yo nací en esos años, y en los años que yo era niño, se oía mucho la depredación forestal y la quema de árboles en nuestro país. Gracias a Dios, los gobiernos fueron serios en ese aspecto, y evitaron que el país, y hoy en día tenemos un país verde, boscoso, que gracias a Dios estamos bien a nivel natural. Claro, puede haber debilidades y detalles en algunos lugares, pero que no es nada irreparable. No es como el caso de Haití, de la República de Haití, donde el país es una piedra lisa, prácticamente, casi no hay boscosidad. En Haití usted anda a la carretera y es basura y polvo en todo lugar. Haití debe ser invadido, invadido por la comunidad internacional. Pedimentos que ellos mismos han hecho, que era mi teoría, mi postura teórica, mi hipótesis. Haití solamente tiene solución en la mano de Dios, en la divinidad. Y cuál es la solución, en el instrumento que Dios puede usar, la intervención internacional. Que la comunidad, la ONU, la ONU debe invadir Haití. Porque Haití no tiene sentido y no tiene forma de solución. Ellos no tienen capacidad mental, no hay capacidad social, cultural. Por lo tanto, apelamos a que Haití se ha invadido por la comunidad internacional, por la ONU, por las grandes potencias, y que duren por lo menos 15 años en Haití. Ellos, construyendo, construyendo infraestructura y gobernando. Que no gobiernen los haitianos, no. Gobernando la comunidad internacional. Personas extranjeras que gobiernen Haití. Y que le hagan de todo, hospitales, carreteras, de todo. Y que 15 años después, seguramente, puedan dejar el gobierno a los haitianos. Quizás. Porque Haití necesita por lo menos 15 años de una intervención extranjera con seriedad. Para ver si puede comenzar a ser un país que nunca lo ha sido. Porque Haití es solamente un territorio con gente. Con gente sin educación. Con gente sin formación. Pero bueno, esperamos en Dios la mejoría de Haití. Que bastante nos afecta a nosotros como nación. Porque nosotros hemos sido su válvula de escape. Hasta aquí llegamos con este video exhortativo. Dando una pequeña cátedra de cultura y de politología. Y síganos apoyando. Suscríbanse, comenten y compartan. Denle like a cada video. Gústenlo o no. No importa. Denle like a cada video. Hasta aquí llegamos. Y seguiremos en otro lugar más interesante.